El Gobierno de Castilla-La Mancha ha respondido positivamente a la petición del alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, para que el Gobierno regional financie la iluminación artística del Puente Árabe, un bien de interés cultural que era inaugurado oficialmente esta mañana por el presidente regional junto al alcalde y el consejero de Fomento. Unas obras que han permitido recuperar un monumento muy importante para Guadalajara y que con una inversión relativamente modesta ha quedado espectacular. Es un día, como digo, feliz, es un día feliz porque inauguramos uno de los elementos más emblemáticos de esta ciudad, el Puente Árabe. Creo que ha quedado muy bien, ha quedado muy bien en este además bien de interés cultural, que es un orgullo para esta ciudad y yo quiero que sigamos teniendo sentido de pertenencia, que nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad. Soy el alcalde de la ciudad y por tanto tengo que invitar a todo el mundo a que reivindiquemos y siempre favorezcamos la imagen de nuestra ciudad. Y la verdad que el presidente de Castilla-La Mancha me conoce y sabe que me gusta pedir, que me gusta trabajar, que me gusta negociar. Y en los días pasados hablé con él, con el consejero, con el presidente de Castilla-La Mancha y les dije que al Puente solo le faltaba una cosa, y era que tuviese una iluminación artística. La respuesta del presidente García Pagé a la petición de Rojo fue positiva. Hay que poner en valor cualquier aspecto patrimonial y este lo es, lo es y espero que con el tiempo lo sea más. De hecho el alcalde me ha pedido que abordemos un proyecto de iluminación artística del puente y de adecentamiento del entorno y nos vamos a comprometer a ello. De manera que el consejero ya tiene instrucciones de ponerse en marcha para que en esta legislatura tengamos un proyecto de acondicionamiento y iluminación artística que ponga más en valor, incluso por la noche, lo que ya de día va a resultar para todos yo creo que una obra de arte. Pagé también quiso tener un recuerdo muy especial para Elena de la Cruz, la que inició todo el proceso. Realmente este puente es un valor para nosotros que además tiene una cierta carga simbólica, porque empecé comprometiéndome con ello cuando la consejera de Fomento era Elena, a la que todo el mundo recuerda y recordamos con mucho cariño. Ella además se lo tomó como un proyecto muy personal y después de varios vericuetos y conflictos finalmente podemos hoy rendirle un sencillo homenaje también a Elena de la Cruz en una obra que ella se tomó, como digo, muy a pecho personal. Ahora se acometerá la urbanización de la rotonda que se va a construir a la entrada del puente según si accede desde la carretera de Fontanar. Alberto Rojo confirmó que se ha desbloqueado el proyecto. Que muy cerquita de aquí, lo que es el nudo de entrada a la ciudad, por esta parte, en el denominado SUE30 hay una rotonda prevista y les puedo anunciar que se ha desbloqueado esta situación, que estamos trabajando para que en los próximos meses esta rotonda pueda construirse. Y esto hay que hacerlo con diálogo, con diálogo con el promotor, con el agente urbanizador, con todos los propietarios, con el entorno de las personas que viven en esta zona, porque es una infraestructura muy importante para la ciudad. La hemos cogido desde el primer día de la mano para intentarla solucionar y, como digo, el bloqueo ha acabado. Ahora hay que llevar a cabo distintas actuaciones que vamos a hablar y vamos a estar muy pendientes y seguramente durante el mes de septiembre-octubre estaremos en disposición de decir cuánto puede empezar esta obra de la rotonda de Guadalajara. El alcalde recuerda que se ha hecho muy rápido y que devuelve seguridad a la ciudad. Empezaron las obras el pasado mes de último de noviembre, primeros de diciembre, y hoy estamos en su inauguración, en su puesta en marcha, en un elemento que efectivamente hacía falta porque había peligro principalmente para los peatones, por las aceras que estaban cerradas desde hacía ya un tiempo, y desde luego ha quedado muy bien, ha quedado remozado este puente árabe que para nosotros es muy importante. Alberto Rojo aprovechó la visita del presidente regional para anunciar el fin de los enfrentamientos entre administraciones. Se acabó el enfrentamiento entre la ciudad de Guadalajara y el gobierno de Castilla-La Mancha. Y permítanme, porque yo he pertenecido al gobierno de Castilla-La Mancha anterior y poníamos todos los ingredientes para que todos los servicios y todas las inversiones y proyectos que venían de la mano del gobierno de Castilla-La Mancha se implementaran aquí en esta ciudad. Lo sufrí también como delegado de la Junta. No quiero que nadie sufra eso que sufrí yo en estos cuatro años pasados.